Buenas noches, gracias que nos acompaña, bienvenidos a CNN en Español. Bueno, este es un día importante, estos días son días muy importantes, como hemos comentado ya en diferentes ocasiones, con motivo del debate y las resoluciones ya que está tomando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de ley de radio y televisión y telecomunicaciones. Así es de que, bueno, ya que la Corte ha estado perfilando las cosas de tal manera que la ley de medios queda prácticamente aniquilada, como se ha sabido y como se ha informado, pues esta noche realmente que es un lujo poder conversar sobre medios de comunicación con alguien tan importante como Eric Marshall McLuhan, uno de los teóricos y especialistas en materia de medios de comunicación más importantes del mundo, hijo del legendario Marshall McLuhan y que está de visita en nuestro país. Eric Marshall McLuhan, junto con su padre, trabajaron durante varios años para revisar este libro fundamental, La comprensión de los medios como extensiones del hombre, y que, bueno, pues dio como resultado una tarea que se resume en el libro La comprensión de los medios. Este trabajo de Eric Marshall McLuhan, pues realmente es fascinante por lo que significa. Y esta noche, pues yo le agradezco mucho que ahora que visita nuestro país nos acompañe. Bienvenido a México. Gracias por estar aquí. Le agradezco a Turo Cano que nos permita la traducción y sobre todo la invitación a través del Tecnológico Monterrey del propio Eric Marshall McLuhan. Quiero pedirle una reflexión sobre el tema de los medios, de la radio, de la televisión, cuando hay un fenómeno de concentración, cuando los medios están en pocas manos, y que es el tema en México en este momento. ¿Qué reflexionaría McLuhan sobre ese fenómeno? El investigar la ecología mediática es un negocio totalmente diferente de quién es dueño de los medios. Su preocupación es cómo afecta. Están totalmente separados de los problemas de quién es dueño o quién está dirigiendo el contenido. Los efectos de los medios se lanzan en cuanto empieza a funcionar el medio de comunicación. La conferencia es sobre la ecología mediática. No hay nadie a cargo de gobernar los efectos de los medios de comunicación. Ni siquiera hace 15 años alguien estaba en cargo de la ecología del mundo, la ecología física del mundo, la naturaleza. Pero esos efectos, los medios de comunicación, los efectos, han afectado a la cultura. Han alcanzado tan profundo en la cultura y nos cambian tan profundamente cómo nos asociamos unos a los otros, los seres humanos. Cambia los negocios, la educación, cambia el arte, cambia todo. Uno de los efectos de los nuevos medios ahorita, la computadora y la televisión, y de alguna forma la radio, es que está matando a la literatura. Hay una guerra completa entre el alfabetismo, la literatura, la computadora, el internet y la televisión. Están de otra mano. No hay alguna pregunta de quién va a ganar. La literatura está perdiendo rápidamente, ahorita. La razón es muy sutil, no tiene nada que ver con los programas. No tiene nada que ver con el tipo de historias que la gente lee. Pero tiene que ver con separarnos a nosotros mismos de ese mundo. El mundo de los medios, de los medios eléctricos, es totalmente separado del mundo impreso. Los dos están totalmente opuestos. No tiene nada que ver con las ideas. La impresión nos permite, el alfabeto nos permite, para que la experiencia humana sea separada, que sea sabida, que sea conocida. Separar a la gente de la experiencia para que te puedas dar un paso atrás, ser objetivo, que te separes. Toda la objetividad, toda esa separación, viene del alfabeto y de nada más. Si te separas de la nada a otra nada, dos personas hablando entre sí, están muy íntimamente relacionadas. Se pueden separar un poco, establecer una distancia, una objetividad, y tienen la posibilidad de tener una identidad privada. Mientras estés involucrado en lo que crees que sabes, mientras participes en lo que sabes, no puedes ser separado, ni tener una identidad propia. Los nuevos medios son totalmente envolventes. No tienen ninguna novedad en cuanto a la objetividad y a la separación. Están menospreciando la personalidad privada y eso se va a los hábitos sociales y a las instituciones públicas. Todo se refiere a lo que hacen los medios. Mucha gente en las escuelas, yo estoy en las escuelas, soy un maestro. Muchas personas en las escuelas están preocupadas por la libertad. No saben que ya perdieron una batalla, que ya está perdida. La batalla fue ganada por los nuevos medios. Los chicos se dan cuenta de que no hay nada en los nuevos medios que requiera la literatura. Leer. No necesitan saber leer para utilizar un iPod. No necesitan saber leer para ver televisión o escuchar radio. ¿Para qué es la literatura? Cualquiera que no es alfabeta puede llevarse perfectamente bien con los nuevos medios. Sartori habla de homo videns, la pérdida de la capacidad de raciocinio del ser humano. ¿Qué piensa de eso? No somos una edad racional, la verdad. No es secuencial o lógico sobre la experiencia ahora. No puedes separarte, todo te envuelve, así que no puedes ser racional acerca de eso. La racionalidad implica utilizar el lado izquierdo derecho del cerebro. Todos los nuevos medios son el lado derecho del cerebro. Solo el alfabete, el alfabeto nos da la oportunidad de separar las contracciones en el cerebro, solo el alfabeto. ¿Entonces qué tipo de ser humano somos hoy? Ve alrededor. No hay misterio para nada. No somos lo que imaginamos. Nos imaginamos ser la imagen de quién queríamos ser antes o qué éramos antes. Pero no nos imaginamos a nosotros mismos en la imagen de quiénes somos. Es demasiado ambiental. No nos damos cuenta hasta que estamos fuera de... Ayúdeme, ¿quiénes somos? ¿Cómo somos entonces? Soy un ser literato. Tengo capacidades que el alfabeto me presta. Trato de no meterme mucho en los nuevos medios porque valoro mucho la objetividad y la separación. Ellos confirman la forma en la que se ve la tradicionalidad de la cultura en el oeste. Aquí hay una respuesta a esa pregunta. No somos personas del oeste. Lo que nos separaba como personas del oeste es la identidad. sensibilidad privada. Eso está bien. Y con ello se va el oeste. Todavía tenemos instituciones, ciudades, pero no somos personas del oeste. Occidentales. Debería hacer una pausa y regresamos con esa parte de la conversación, si le parece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!